¡George encontró los anteojos de Pedro! ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¿Ve adentro de tu cabeza? Haz un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver a George. Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. Con que no ves nada. Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! Mami, necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. Ah. ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. Pues vamos ahora. George, ¿tú quieres un examen de la vista? No. No, es un niño. Ah, desearía que fuera niña. Yo también. George está contento de que el bebé sea un niño. Dinosaurio. Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. Él quiere jugar conmigo. Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. Sí, cerdita. ¿Puedo cargar al bebé? Sí. Si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¡Qué, qué, qué! ¡Ugh! ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. Yo no usaba. Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. Ya sé. George puede fingir ser un bebé cerdito. ¡Puede ir en mi carriola de muñecas! ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. También en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. Peppa y George tienen cubos de agua. Mamá cerdita tiene globos. Me pregunto cuál será la sorpresa de cumpleaños para papá. ¡Papi ya llegó! ¡Rápido, regresen a casa! ¡Papá cerdito llega de trabajar! ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! ¡Gracias a todos! ¡Cuántas velas! Es porque tú ya eres muy, muy grande, papi. ¡Debes apagar todas las velas de un soplido! ¡Lo intentaré! ¡Hurra! Y aquí está tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Botas nuevas! ¡Fantástico! ¡Me las voy a probar! Peppa, George y mamá cerdita usan sus botas. Papá cerdito usa sus botas de cumpleaños. Papá cerdito encontró un charco pequeño. Veamos si estas botas sirven. El charco es pequeño para papá cerdito. Lo que necesito es un charco grande. ¿Por qué no lo intentas aquí, papá cerdito? ¿Qué es esto? Es tu sorpresa especial de cumpleaños. ¿Qué están tramando? ¡Un gran charco de lodo! ¡Fantástico! Mis botas de cumpleaños sirven perfecto. ¿Les gustaría meterse a mi charco de lodo de cumpleaños? A papá cerdito le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡George no quiere usar su gorro para la lluvia! ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! ¡George tiene resfriado! ¡Achú! ¡Ay, pobre George! ¡No te ves muy bien! No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola. Habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! ¡Vamos a acostarte! George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh... Porque así lo ordenó el Dr. Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! ¡Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! 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 Pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, Dr. Oso. De nada. ¡Adiós! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Sí! ¡Sí! Richard Liebre también quiere subir. ¡Ah! Pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Sí, les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¡Cucú! 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 ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! ¡Cucú! ¡Vean! ¡Parece que va a hacer algo! ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡Cucú! Y no lo viste. No importa, George. Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. ¡Vamos, George! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar afuera! George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las 10. George ha esperado por casi una hora. ¡George! ¡Ven a jugar! ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Cucú! ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. ¡No importa, George! ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las 11. ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¡Te puedes perder otra vez al cucú! George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. ¡George! ¿Viste cucú? ¡Cucú! ¡Cucú! Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí, pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh, voy a estar bien! Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Oh! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! Es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh, acabo de recordar! Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Papi! ¡Encontramos la linterna! Por suerte, estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. ¡Ah! Pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. ¡No me digas que el dinosaurio es otra vez! ¡Dinosaurio! 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 ¡No te asustes, George! No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira. Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. Si es para George, porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicitaciones! Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesite instrucciones. ¡Mami! ¿Podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. Hola a todos. Hola, Suzy. Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Oh! ¡Qué gran barco de velocidades! Ay, lo siento, señor Pato. Aquí llega Danny Perro con su abuelo. Hola a todos. Hola, Danny. Miren, mi abuelo me hizo este barco con aspas. ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Por favor, solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah! ¡Moda! ¡Ah! La página de modas no. Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá Cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor Cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si Papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El persecito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? Ah, Teddy. ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. Ah, ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susie. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susie! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¡Te gustan las zanahorias, ¿verdad, Rebeca? ¡Sí! Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. ¡Oh! 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 Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! Hola, futuro. ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohete espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. ¡Mami, papi! ¡Mami, papi! ¡Mami, papi! ¡Mami, papi! Aquí viene Peppa y su familia en su auto. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! ¡Mami, papi! ¿En qué los podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Dos paletas de hielo, por favor. ¡Ah! ¡Claro! El gran taller del gran perro vende muchas cosas, hasta paletas de hielo. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Amo a nuestro auto! Y nuestro auto nos ama a nosotros. ¿O no? ¡Ay, no! El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. ¡Ya sé! Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? ¡Auxilio! ¡Nuestro auto se averió! Dani, tenemos trabajo que hacer. ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Dani y el gran perro! ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Peppa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Peppa. ¡Gracias, gran perro! Llegan Suzy Oveja y su mamá en su auto. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí. Y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al Señor Dinosaurio. El Señor Dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, ¿no puedes dar al Señor Dinosaurio? ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! ¡Lo siento, George! ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las pantuflas olorosas de papi! No, huelen mucho. ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.